Lo que quiero decir es que este CRI es de los mexicanos, que este CRI está impulsado por los bajacalifornianos. Esto es un esfuerzo de un gobierno de rostro humano, un gobierno de todos nosotros, que con sensibilidad sabemos lo que tenemos que hacer. Para que este proyecto tenga éxito la difusión, la difusión es tan importante para que todo lo que estamos recibiendo para hacer este sueño realidad. Demada señora Brenda. A la señora Brenda, porque después de haber construido 21 centros de rehabilitación en el país, se lo quiero reconocer y se lo quiero agradecer muchísimo porque es generar una empatía.